o peli o manters, y las dos cosas, bueno, de nuevo. Hombre, espero que sí, ¿no? ¿Alguna anécdota o algo así que me puedes contar? Yo tengo muy mala memoria. Yo creo que he conquistado y me han conquistado, pero no sé si a la vez, todo junto. A mí me han conquistado en este año. Eres buena. Con su talento, su pasión y su energía. A mí Letizia me conquistó con su talento interpretativo. Bueno, yo siguiendo el hilo de Letizia de Alera, a mí me conquista un buen guión y una buena directora y unos buenos compañeros, y yo creo que son los ingredientes que te juegas. No creo haber hecho nada distinto para intentar conquistar, lo que sí que he sido muy de que cuando me conquistan, como que tiendo un poco a mimetizar con la otra persona. A eso le pasa con Pete. ¿Ah, sí? Lo que dicen que se hace el mismo pelo que su novia. Yo le insto a ponerse pelín rojo. Pues eso, que al final con la persona que estás al lado, con la que pasas más tiempo, pues al final os vais mimetizando. Pero no he hecho como nada distinto para intentar conquistar. Bueno, yo tuve una... Pillar una boda es una maravilla. Y yo me estuve en una boda donde ligué, además con un chico que me gustaba mucho, y cuando estábamos bailando, a las seis de la mañana, bueno, ahí me conquistaron a mí, pero bueno, fue muy divertida. Me dijo que si me iba con él a Barcelona a comerme una paella. Yo le dije, no me voy a comer contigo. Y me dijo, me da igual, te invito a una paella. No pienso que me quiera acostar contigo. Y le dije, dame el móvil. Le puse mi nombre, mi DNI, saco el billete, y de la boda de empalme los vamos a la final. ¿Y hasta ahí puedes leer? Hasta ahí voy a leer. Solo me copié una paella y me volví a Madrid. Luego volvimos a quedar. Pero es que la conquista fue esa, fue una maravilla. No puedo superar eso. Lo único que pasa en una boda es acabar en el altar, profanando algo que no sea religioso. Así que esa ha sido mi conquista de la boda. Mi paella fue eso. Mira, pues yo, por ejemplo, por conquistar a alguien, he hecho cosas extrañas, como por ejemplo, subir fotos de mis mismas redes sociales que realmente no era yo. En la manera que no me lo paso. Mira que me apagó y me cintura para abajo en pijama. Intento ya madurar. Eso intento dejarlo atrás. Pero es verdad que yo por conquistar he hecho cosas un poco absurdas. Pero tendré que decir en mi defensa que yo soy absurda en general. Es que yo no soy de apostar. ¿Qué te apuestas a querer apostar? No, no, porque siempre pienso, ay, ay, que luego vas a perder y vas a cagar. Entonces no apuesto. Por la rabia no me voy a dar perder. Pues yo me voy a Berlín en septiembre a correr la maratón por una apuesta. Sí. Es la apuesta más sencilla de este año. Que luego tengo otras mucho peores que no puedo contar. No. Fue un poco que te juegas y todo empezó en una media maratón de Bilbao. En plan de como que no vamos allí, como que, bueno, lo típico. Y al final la cosa ha ido a más, a más, a más, a más, como para hacer las seis grandes maratones. No somos mucho de apostar. Yo personalmente, la última que he hecho curiosamente ha sido hace un par de días con nuestro amigo común Eloy Azorín. Hola, Eloy. Me jugué con él la cena de ese día porque yo pensaba que él ya había muerto y él estaba seguro de que no. Y para mí, para mí. Y ya está. Y todavía le doy la cena. Te la pagaré. Yo tengo una mini apuesta que en realidad era un maticínio de Eduardo Casanova que cuando estrenó en Málaga su película hace dos años era su cumpleaños y fuimos los amigos como al estreno y a celebrar con los cumpleaños y me dijo, ya verás, como tú el año que viene estás aquí. Pues, acto, pero con un año diferencial. Yo es que no soy de apostar. Apuesto por la vida. Yo nunca he dicho del que te juegas a qué tal, pero me la juego. Hago muchos deportes de riesgo y me la juego y me la jugué cuando dejé la carrera para ser actriz. Bueno, me la intento jugar en la vida. Intento hacer lo que me gusta y a veces con un poco de riesgo, pero no sé de apostar. Apuestas o nada. Yo por apuestas no, pero retos, ponerme retos. Siempre me pongo como cosas que creo que van a ser difíciles pues para intentar divertirme durante el camino y ver si soy capaz de llegar. Pues dije que iba a hacer un triatlón y bueno, finalmente lo conseguí y fue una experiencia única porque no pienso volver a repetirla. Apostar por esta profesión es la primera gran apuesta adulta, por lo menos, que la mayoría de los actores hacemos. A ver, te la puedes pegar muy fuerte, obviamente. Y te la vas a pegar. Y nos la vamos a pegar en un momento. Y es necesario que te la pegues. Quiero decir, ¿qué significa que mañana ya estamos haciendo aquí esta entrevista? Yo he hablado, yo conozco a Maren desde hace 15 años y ha habido momentos cuando ya había currado mucho en los que me ha dicho, no estoy haciendo nada, estoy preocupada, porque nada, no sé, claro. O sea, es que nunca, estamos siempre en la cuerda floja. Los actores y el resto. No es una profesión como... Maribel, tú contaba esos dos, tres años que estuvo sin trabajar. Nos ha pasado y nos va a volver a pasar. Quiero decir, te la puedes jugar... Pues obviamente, es que esta profesión al final no deja de ser un juego en tanto en cuanto hay una inestabilidad, un disfrute máximo, pero también un sufrimiento. Tienes que intentar buscar la estabilidad emocional para poder sobrellevar lo que supone esta profesión. Pero para mí, por lo menos, los momentos buenos son tan buenos. Estar hoy aquí con Dani, con el que he hecho mil cortos para el Noto Film Fest, con el que hemos compartido muchos momentos underground, como se llaman. Estar hoy aquí presentando la primera película de nuestra amiga Inés de León, ¡buah! Eso no tiene precio. Yo no cambio esto por tener un sueldo fijo de lo que sea. No lo cambio. A ver... No, es verdad, total. Sí. Esto es una profesión muy complicada, que no sabes de qué vas a vivir el año siguiente. Tienes que creer en ti mismo y como motivarte y ser tu propia fuente de ánimos. Porque si no, lo que va a hacer la profesión es hacerte sentir pues eso, con mucho, mucho desasosiego, la verdad. Yo siempre recuerdo que Stephen King escribió su primera novela y la tiró a la basura pensando en todo lo peor. Y su mujer la encontró y le dijo, oye, que has escrito que esto es maravilloso. Y era Carrie. Y él decía, pero yo qué sé de niñas, de institutos, de que te venga la regla. Y yo creo que todos somos Stephen King. O sea, que a lo mejor tenemos un talento enorme y necesitamos ser esa esposa, nosotros mismos, que te dice, pero si tú eres lo más. Yo lo intento decir a mí misma. O sea, yo he vivido muchos años en underground y he sido muy pobre, muy pobre. Y he intentado como aguantar y seguir. Y eso no es fácil, la verdad. No solo la apuesta personal, también sí apostar por proyectos. Porque claro, no siempre te van a llenar, no siempre va a venir, ¿sabes? Almodóvar y te va a decir, toma, ¿quieres potabilizar mi próxima película? No, tienes que apostar por gente que también tenga muchas ganas de hacer cosas nuevas y que quiera, bueno, pues eso, que tenga ese talento como Inés en su ópera prima y apostar por los demás, no solo por ti mismo, sino por una gran apuesta para que luego salga un gran proyecto. Yo de pequeña jugaba con mi primo mogollón al Street Fighter. Mogollón. Y nos estábamos horas. El videojuego en FIFA. Sí, es el único que juego. Y... ¿Qué te juegas? ¿A que se juega a mostrar? Y... ¿Te imaginas que ya empiezo a mostrar? Y mi viaje preferido y el que más intento repetir es viajar a Noya, que es mi pueblo. Y luego un viaje que me ha marcado es un viaje que hice a Groenlandia hace un par de años para probar un documental que se llama Atlánticas. Mira, tengo que decir que yo no soy videojuegos, yo dejé los videojuegos en el 92 con la Mega Drive, pero mi chica de repente me ha hecho, le he regalado la Playstation, porque ella sí que es de videojuegos, yo no le he regalado la Playstation, y estoy como loco con algo que he descubierto este año, que acabamos, vais a flipar, pero yo lo he descubierto este año que es el God of War. Un juego que se llama God of War que me tiene el cerebro frito porque no paro de jugar a esa mierda. Todo lo que hace, claro, es que hay un videojuego que hay un videojuego nuevo que no sea Pro Evolution, o Super, y de repente es una película macho. Sí, no soy el más indicado para hablar de videojuegos. Presente un programa de videojuegos gamers para MTV. O sea, que tuviste que ponerte las piedras, ¿eh? Para MTV Gamers, un programa donde Vodafone creaba un equipo de gamers y fuimos a la final en Europa. Yo era la lujana arguelles de los videojuegos. Yo llegando a la mañana decía, buenos días chicos, hoy nos vamos al circuito del Jarama. Hace un montón que no juego a los videojuegos. De pequeña me encanta, y mis padres, menos mal que no me compraron ninguna maquinita porque hubiera sido de las que me hubiera quedado enganchada. Pero no soy como nada de guerras ni nada de eso. Yo me quedé en el básico Mario Bros, que me fascinaba y me sigue fascinando. Hay a mí un viaje que me apetecería hacer, que hicieron mis amigas el año pasado, que mira qué interesante, es un crucero en el Nilo. Y entonces vas viendo como las ciudades, luego las pirámides, como que te sientes un poco como en una novela de Agatha Christie. Te despiertas a las 3 de la mañana, porque es que yo lo he hecho ese. ¿Lo has hecho? Sí, me mola un montón, pero te despiertas a las 3 de la mañana para que no te coja todo el calorazo. Pero con ganas, ¿no? Sí, bueno, con tornida, pero con ganas, es muy bonito, muy bonito. Eso es lo que yo querría hacer. Me gusta una peli. Me ha enrollado a la taquilla y es que eres el Nilo. Bueno, un experimento. Uso la cámara y el micrófono para pichear una peli pero utilizada por a ver a Salamanca y decirle por ese león que transcurre en un crucero en el Nilo. Hay que dar eso. Pero yo soy más de viajes, de lo que decías, de viajes. Yo soy muy de viajar. Yo, por ejemplo, cuando terminé Linton y Llamar es para siempre, yo le dije a mi representante que me iba a coger un break porque las series diarias son muy duras y fueron 3 años seguidos. Y me fui 6 meses a viajar y entre todos los países que estuve, Madagascar me fascinó. Me fui a viajar sola y estuve un mes en Madagascar y fue como, fue, yo creo que mi gran viaje. Mira, ya hablo de viajes, no, estaba hablando ahora con el distribuidor de la peli, con Sergio, que es mexicano y me ha hecho remorar pues probablemente el viaje de mi vida que fue cuando yo estuve viviendo en México 7 meses y ellos... Sí, sí, me dio una beca. Después de la carrera me dio una beca posgrado para estudiar en México y el último mes y medio lo dediqué a viajar por México, Guatemala y tal y me acuerdo que estaba con los zapatistas 12, 13 días en la selva viviendo con ellos en un caracol zapatista y que me recomendaban dormir porque yo dormía en una cabaña con un saco me dormían me recomendaban dormir con un machete debajo de la cabeza pues no, es por lo que pudiera pasar sí, sí, entonces yo, claro, eso, en ese momento me parecía normal pero ahora, bueno, pienso... Me encanta que eso te iba a parecer normal. Claro, sí, sí, te llega a parecer normal porque bueno, pues te metes ahí en el ambiente no es que fuera peligroso estar allí pero podría llegar a serlo, no sé, bueno, es curioso. Nos despedimos, queridos peliomanters, queridos peliomanters, peliomanters, que nos encanta el nombre. A ver, peliomanters. María Fernández, que es una ex gamer, os va a dar un consejo. Yo, nada, os voy a dar un beso y como consejo que vayáis al cine este fin de semana a ver qué te juegas. Eso es. Un saludo a todos, por favor, venid a vernos. Un besazo. ¿Qué estáis haciendo, viendo este vídeo en vez de viajando por ahí o jugando unas partiditas? Bueno, o viendo la película que te juegas que se estrena en los cines a partir del 29 de marzo. Por favor, ir a verla que es muy divertida, la he hecho con mucho amor. Y nos vamos en el cine. Que tú juegas a que nos vamos en el cine. Y recoge tus cosas y te vas. A ver la peli. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!